Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Yo les bendiga, tome su lugar, voy a presentarles para los que no los conocen, ¿cuántas? Ya estuvimos aquí con ustedes hace unos años, ¿verdad mis hermanos? ¿Qué serán siete años? Levante la mano que no nos había visto. Gloria a Dios. Pues para ustedes somos Francisco, mi nombre es Francisco y Rosita, mi esposa. Cantamos por más de veinte años en el mundo, en los jaripeos y en todas esas cosas. Y hoy tenemos dieciséis años alabando al Señor, al Rey de Reyes y Señor del Señor. Amén. Y empezamos a dar un ministerio donde le alabamos con Mariachi, con Barta, con Acordión. Dice la palabra de Dios, alabarle a Son de Bocina, alabarle con Santerío y Arpa, alabarle con Pandero y Danza, alabarle con Cuerdas y Plautas, alabarle con Simba los Resonantes, todo lo que despide, alabe a Jehová. Amén. Para los que no conocen, Rosita por ahí echa unos gritos de júbilo que no queda ni un enemigo acá, ni un diablo queda cuando ella grita. El Señor nos ha dado este ministerio. Gloria a Dios. Y pasamos parte de México, estuvimos cuatro meses y medio en Michoacán, somos de Michoacán. Y este, hermanos, nosotros no miramos nada anormal. Gloria a Dios, todo pasó bien, pasamos a varios pueblos. Lo que sí vimos, muchas almas para Cristo. Amén. Porque donde abunda el pecado, se me abunda la gracia. Y este, estamos a punto de un buen avivamiento allá en México. Tenemos nuestros cantos en estaciones seculares, ya que pues no tenemos estaciones cristianas. Pero se nos ha dado la oportunidad en muchas estaciones también de hacer entrevistas y todo eso. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Rosita. Que les bendiga, hermanos. ¡Sí! Verdad que es una bendición estar aquí con todos ustedes, alabando el Santo en nombre del Señor. Bendito Dios, bendito Dios, ojalá nuestros cantos, nuestros testimonios sean de bendición para ustedes, hermanos. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Aplausos! 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 Antes de empezar a cantar, hermanos, yo quisiera que ustedes un minuto de pie. Vamos a darle gracias al Señor. ¡Oh, santo Dios! ¡Oh, santo Dios! ¡Oh, santo Dios! Padre que esté en el cielo, le damos gracias, Señor. Porque usted nos ha traído con un motivo aquí a esta iglesia, Señor. Señor, yo le agradezco por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y le ruego, Padre, que nos bendiga a todos. Señor, a los que vienen en camino, tráiganlos con bien para todos gozarlos glorificando su nombre, Señor. Yo le doy gracias por los pastores, Señor. Gracias por mi esposa, Rosita. Y en este momento, de algún lado, Señor, sea su Espíritu Santo ministrando, Señor. Y que nuestro testimonio sea de bendición a mis hermanos, Señor. A los jóvenes, para que no tengan que pasar por donde yo pasé, Señor. Gracias le damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor, Jesús. Amén. Tome su lugar y este canto se llama Un Día a la Vez, hermano. ¿Lo sabe? ¿Lo cantamos todos? ¡Gloria a Dios! 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 Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Queremos seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido decir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez No te apures por el día de mañana, hermano Porque mañana traerá su propia paz ¡Eso! ¡ quartz! ¡Halalóia! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tú ya viviste entre los hombres y sabes, Señor, que hoy es tan peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por vivir yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Dios mío es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Mañana ya pasó, Dios mío, mañana quizás muere fuera. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la paz, Dios mío. Un día a la vez. Dios mío, Dios mío. Adiós, Dios mío. Dice tanto ahí, muy hermoso, de que tú ya viviste entre los hombres y sabes, Señor, que hoy es tan peor. Eso sí miramos allá en nuestro pueblo, mucha idolatría. La gente adorando a la muerte, que a la santa muerte, yo no sé qué tiene de santa, pero lo que está haciendo es eso mismo, dando honor a su nombre. Por eso hay tanta matazona, hay tanta cosa, pero pues, si Dios lo permite, de verdad, está bien. Así que, pues, muchos nos salvamos también gracias a esa situación. Amén. Tenemos un canto y se llama el goleador, hermano. ¿Cuántos les gusta el fútbol aquí? Bien. A mí también. A mí también me gusta, pero, ¿saben qué? No es pecado. No, pero, este, lo que sí le digo una cosa, y fíjense bien, cuando llega el mundial y todas esas cosas, las iglesias son las mierdas, porque todos se fueron a ver el fútbol, se van a ver el equipo. ¿Y saben qué? Cristo viene pronto a levantar la iglesia. ¿Ven? Si no te lo vas a quedar, mi hermano, ya diciendo. ¡Gol! Vente, vente mejor a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Díganme qué cosa sería, mi hermano, si, 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 si con esa euforia, cuando se mete un gol, gritaramos, ¡Gloria a Dios todos! ¡Bien, bien, bien! A ver, vamos a probar, una, dos, tres. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Este calco me lo dio el Señor, recuerdo este, este paisano que trabajaba conmigo, y yo acepté a Cristo y empecé a invitarlo a él, y una mañana le dije, entonces, ¿qué, Jaime, vamos a ir a la iglesia? ¡Gloria a Dios! Dice, no, Panchito, ahí me saluda Dios, dice, yo voy a ir a jugar fútbol, hermano, me enojé, me enojé, y el Señor me dice, ¿cuánto tenía llamándote a ti? Ni siquiera es que andas haciendo ejercicio, pero tú andabas en el highball, pero me dio este canto, ponle atención, se llama el goleador. ¡Santo, dale un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! Como viene, llega, remata, ¡y gol! ¡Ay, me saludas a Dios, porque yo no puedo ir, así me dijo mi amigo! Tengo que jugar fútbol, tengo que anotar un gol, en la cancha tú lo sabes, yo soy preferido. Muchos partidos jugó, muchos goles anotó, se hizo famoso mi amigo. Su familia abandonó, de Dios nunca se acordó, el dinero y las mujeres lo traen confundido. Más de que aprovechar el hombre, si ganara todo el mundo, y echar a su alma a perder. En el libro de la vida, en el libro de la vida, en el nombre de mi amigo, no sé si va a aparecer. Muchos partidos jugó, muchos goles anotó, se hizo famoso mi amigo. Su familia abandonó, de Dios nunca se acordó, el dinero y las mujeres lo traen confundido. Más de que aprovechar el hombre, si ganara todo el mundo, y echar a su alma a perder. En el libro de la vida, en el nombre de mi amigo, no sé si va a aparecer. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Estamos orando, mi hermano, por todos los goleadores, ¿verdad? Que no han querido rendirse a Cristo. Porque, este, yo no los estoy condenando, pero yo no sé si va a aparecer su nombre, ¿verdad? Amén. Yo recuerdo que cuando cantábamos en el mundo, yo quería que mi nombre, el nombre de Rosita y Francisco, como nos llamábamos, el dueto rival, estuviera escrito en el Paseo de la Fama, allí en Hollywood, en una estrella en el suelo, allí. Pero no lo logramos, ¿verdad? ¡Gloria, gloria! Pero, ¿sabe qué? Logramos. El nombre de Rosita y Francisco están escritos en el libro de la vida. ¡Añado, verdad, y lo pueden pisar, mi hermano! ¡Gloria, gloria! Yo le doy gracias por ello, porque nos sacó de allá de, de tanto año de andar cantando, y alabando a lo que no teníamos que alabar. ¡Amén! La gloria sea para el Rey de Reyes y el Señor de Señor. ¡Añado, alegría! ¡Amén! Tenemos otro canto, hermano. Y es que te lo voy a recomendar a ti, mi hermano, a todos mis hermanos. Se llama, vuélveme a llamar. Déjame decir que a mí me pasa esto. Ando bien ocupado en cualquier cosa y me llama mi esposa y... ¡Estoy muy ocupado! ¡Vuélveme a llamar! Y se me olvida decirle que la quiero. Me llama mi hijo y hasta que cuelgo mi acuerdo, no le dije, ¡ay, labio! El Señor tenía tanto tiempo llamándome y no le hacía caso. Así que este canto yo... Te sugiero que te lo apliques para... Es algo para... Todas estas bellas mujeres. Bendito Dios. Y yo pensando en Rosita hice este canto, ¿a ver? Dice así, hermano. ¡Apá! 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 Esta vez ya colqué se me olvidó decirte que te quiero. Se me olvidó decirte que después de Dios para mí eres lo primero Se me olvidó decirte tanta cosa, mi linda esposa Que tú eres para mí motivo de vivir y yo te quiero Porque fuerte como la muerte es el amor que ni las mismas aguas lo pueden apagar Porque tú eres el amor que Dios que es puro amor me quiso regalar Gloria a Dios, alabado el Señor, tanto quiero que me lleves flores y una serenata ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Dale un aplauso al Señor! Se me olvidó decirte que te quiero Se me olvidó decirte que después de Dios para mí eres lo primero Se me olvidó decirte tanta cosa, mi linda esposa Que tú eres para mí motivo de vivir y que te quiero Porque fuerte como la muerte es el amor que ni las mismas aguas lo pueden apagar Porque tú eres el amor que Dios que es puro amor me quiso regalar Se me olvidó decirte que te quiero mucho ¡Vuelveme a llamar! ¡Vuelveme a llamar mi amor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne ¡Número 3! La cosa más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos ¿Verdad muchachos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La mente hace subir la ira Número 5 Una esposa amorosa puede ver el bien en ti aunque tú no lo veas Efesios capítulo 4, versos 2 Sean pacientes unos con otros y por amor tolerense mutuamente unos con otros Número 6 Dice ojo con la tentación mientras más la miras mejor se ve Marcos 11 de 38 velar y orar para que no entres en tentación número 7 el amor es la amistad prendida en fuego cantar de los cantares las muchas aguas no podrán apagar el amor ni ni hogarán ni los hogarán los ríos eso es lo que pusimos en ese canto verdad ni las muchas aguas podrán apagar el número 8 una discusión es la distancia más larga entre un punto y otro punto Efesios 4 26 dice, airaos pero no peguéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo 9, el amor hace de una casa un hogar una casa puede ser la más bella pero sin amor no es un hogar dice el salmo 128 versos 2 y 3 bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto los lados de tu casa sus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa número 10 y último la mejor cosa de estar casados por largo tiempo es poderse enamorar de la misma persona una y otra y otra vez 45 gloria al señor 45 años que ya hemos le casado gracias y apoyando ahí está proverbios capítulo 5 versos 18 y 19 dice sea bendita sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre gloria al señor tengo mucho más para ese canto pero vamos a seguir adelante fíjate que este canto ha sido una bendición en la radio secular hermano la gente allá que está escuchando toda esa música fea música de en sí la música no es fea pero lo que dice verdad dándole gloria a los narcotraficantes dándole gloria al alcohol a las drogas a sexo prostitución todo eso el mundo está cansado de oír eso son unas cuantas gente las que andan en esa onda cuando llegamos nosotros a ex-sequel y en Zamora con estos cantos fue una bendición están tocando un día a la vez y están tocando ese canto que cantamos ahorita y pues la gente que nos conoce dice oye que buenos cantos que buenas canciones traen ahora antes le cantaban a los caballos a las vacas y piensa cuantas cosas pero ahora es para el rey de reyes señor hermano tenemos un paquete de discos de tres discos si quieres llevarte los tres discos por una ofrenda de veinticinco dólares o diez dólares por uno hermano tenemos el más reciente que lo grabamos apenas el año pasado casi son todos los cantos que están escuchando pero ahí vienen todas las canciones que van a escuchar amén gloria a Dios otro canto que a mí me gusta mucho y lo canta Rosita se llama compra mis zapatitos ¿cuánto lo han oído? es un canto ya popular en los cristianos pero lo han cantado puros varones en esta ocasión este canto está hablando de una mujer que tenía problemas con el alcoholismo y hoy es una mujer virtuosa porque ha recibido a Cristo si tú conoces a alguien con ese problema dile que Cristo lo puede sacar de cualquier problema de cualquier drogadicción de cualquier vicio amén Rosita bendito al señor gracias al señor hermanos que este campo ha sido de bendición hay un testimonio nos habló de una mujer joven de aquí de los de Santa María y nos dijo que se iba a quitar la vida y iba a matar a sus niños al mismo tiempo y al escuchar este canto recapacitó y fue de bendición dale un aplauso al señor santo recuerdo tu carita también tu vocecita cuando me dijiste mami ya no vuelvas a tomar algo más tú me dijiste ya no tengo zapatitos cómpramelos mamacita ya llegó la navidad pero yo siendo borracha y al mismo tiempo la ingraza derroché todo el dinero y otra vez volví a tomar oh mi linda pequeñita me corté como cobarde zapatitos me pediste y yo no te quise comprar hoy me dicen en el barrio que pidiendo zapatitos lo tarde tú moriste en aquella vecindad ay señor ayúdame por favor oh mi linda pequeñita digo a Dios que me perdone si tan solo eras un ángel un pedazo de mi ser nunca te hice un cariño nunca te tomé mis brazos como pude ser tan mala como pude ser tan cruel mas ya no seré cobarde cuidaré a tus hermanitos amaré mucho a tu padre y me encrocho llevaré la historia de mi vida llevaré por donde vaya aunque sea como un emblema de tristeza y de dolor y si ven que voy llorando y preguntan que me pasa yo diré que fue la cosa de aquel de aquel de aquel maldito licor gloria a Dios alabado el Señor así es mi hermano es que es un gran problema verdad que hay en nuestra sociedad las drogas el alcohol está tremendo mi hermano estamos trabajando también con grupos de alcohólicos anónimos déjame contarte que ocho años de antes de que yo conociera al Señor yo estaba en alcohólicos anónimos tengo veinticuatro años que no he vivido solo por la gracia de Dios amén solo por la gracia de Dios y hemos encontrado por ahí unos grupos que dependen de alcohólicos anónimos que son amor y servicio se hacen llamar estuvimos el mes pasado en Santa María donde teníamos muchos jóvenes y les llevamos el mensaje hicimos un llamado no sé cuánta gente recibiría a Cristo porque no no nos hice que se pararan ni nada de eso entonces pero si la siguiente semana me llama un joven de de dieciocho años y me dice estaba viendo su tarjeta y mi tarjeta déjame presentar su tarjeta mi tarjeta es así pero está convertida en un billete de cien dólares y aquí está más un mensaje y me llamó dice estoy a punto de irme a tomar puede llorar por mí le digo cómo no le presento al Señor y acepta a Cristo en su corazón esta mujer esta mujer que les decía Rosita por ella fuimos a este año pero el año pasado ella había estado en una presentación de nosotros y esta ese canto le quitó el intento de suicidar a dos niños y quitarse la vida así de que por allí decía alguien que cuando empezamos a estamos trabajando en esto vienen las pruebas mi hermano el diablo no quiere que estemos haciendo esto así que en sus oraciones hermano cuando se acuerden apóyenos apóyenos para llevar esta para llevar el mensaje a todo el mundo a través de nuestros cantos yo le estoy pidiendo al Señor que abra las puertas los medios de difusión mi hermano para que se escuche algo que que alabe al Señor y que algo de bendición amén tenemos otro canto mira tenemos hemos grabado como cincuenta y tantos cantos este día no vamos a cantar cincuenta pero mira este otro canto se llama súplica de un padre y yo encontré algo aquí en la Biblia está en en Proverbios capítulo 3 casi casi se casi se aplica todo este canto en en Proverbios capítulo 3 yo le voy a leer dice leo en el nombre del Señor Jesucristo dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de día y años de vida y años de vida gloria a Dios y paz te aumentarán nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia hermano lo puede leer todo ahí en su casa si gusta este pero es bastante extenso pero ahí está hablando para ti joven para ti jovencita verdad y este canto pues ese es para un viejo como yo pues así que ponle atención gloria a Dios 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 amén Dame un poquito de tu tiempo Hijo querido Inevitable de que el tiempo se detenga Se va acercando el final de mi existencia Ya soy un viejo y te pido me comprendas Tenme paciencia mientras Dios me dé licencia Cuando derrame la comida en la camisa Y ya no pueda abrocharme los zapatos Ya no me insistas en comer si no tengo hambre Es natural que con el tiempo todo cambie Dame tu mano cuando ya no tenga fuerza Para apoyarme hasta el final de mi camino Ahora yo soy como tú cuando eras niño No te avergüences ni vejes Hijo querido Hijo mío, presta atención y sé sabio Mantén tu corazón en el camino recto Porque la adolescencia y la juventud Pasan como pasa el viento No te molestes cuando no quiera bañarme Y si repito las palabras que ya oíste Si te parezco ignorante no lo olvides Que esto que hoy sabes tú conmigo lo aprendiste Dame tu mano cuando ya no tenga fuerza Para apoyarme hasta el final de mi camino Ahora yo soy como tú cuando eras niño No te avergüences ni vejes Hijo querido Aleluya, gloria a Dios Alabado el Señor Santo es el Señor Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 verso 1 Hijo, sobreceden el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra Gloria al Señor Yo le doy gracias al Señor Mis padres pues ya no están Rosita todavía tiene a su mamá Ha sido una hija muy buena Siempre dándola a ella Y esa bendición se regresa Y yo alcanzo también Yo hermano no debería estar aquí parado Debería estar enterrado En la cárcel O deportado Para todas esas cosas calificaba Pero hoy solo califico para estar con el Señor pronto Y si la palabra de Dios allá no habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Tenemos otro canto Este se llama La Abuela También lo canta Rosita Y este A mí me gusta mucho este canto Yo lo quería grabar pues como el abuelo Pero Ella es la que canta Y dice como decía aquel Yo compongo mis canciones Para que Rosita las cante Al Señor Al Señor gracias No tengo que componer nada Yo ya antes componía Corridos para mafiosos Y les inventaba cosas Ahora el Señor me da Ahorita bajando a aquella sierra Ya de Porque venimos de Merced, California No sé si nos tuvimos que levantar Temprano Así por la mañana Para poder llegar acá Venía mi esposa a dormir Y venía a un lado de mí Conté la vida Y le dije Wow Señor Que lindo es viajar Por una mujer tan linda Pero no me animé a decirle Fíjate Hermano Dile a tu mujer que la quieres Dile a tus hijos que la quieres Es que Allá en Michoacán Donde yo me crié Pues Especialmente a los hombres No nos decían que nos querían Porque Pues Dicían No pues es que iba a parecer niña Y que esas cosas No es Es mentira eso Bueno el canto de la abuela Rosita lo va a cantar Pero vamos a regalar un disco Primero antes de De Que aquí viene el canto de la abuela Viene también un día a la vez El goleador Se cerraron las puertas Mujer multosa Libre de drogas Etcétera Etcétera A ver las abuelas Que levanten la mano ¿Cuántas hay acá? Las abuelitas Ok Te lo vamos a regalar A la abuela Que tenga más nietos Veinti A ver números Por ahí Allá atrás Seis Atrás Y allá Trece 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 No Great one Great one Great one Bendito sea el nombre del Señor Yo también soy abuela hermanos El Señor me hizo a mi abuela Por primera vez De una pequeñita Que quedó en la incubadora Que me dejó mi hija Sujei Que esté en la presencia del Señor De esa manera me hizo a mi abuela el Señor Mi hija Sujei de veinte años Tenía diecinueve De casi veinte Se enfermó de fiebre del valle Y ella tenía Un año de casada Y pegadito a siete meses de embarazo Ella duró un mes en el hospital En un hospital de San Francisco Donde quince días Donde quince días antes de morir Le sacaron su niña Y la pusieron en la incubadora Y ella vive gracias al Señor Y de esa manera me hizo a mi abuela el Señor ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Aplausos! ¡Alamamos! Como el sol Que se va Por la tarde Han pasado He encontrado los años He encontrado las ganas Encontré un nuevo amor El amor De mi Cristo Tan lindo Y tan distinto Este sí Que es amor ¡Alamamos! 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 Y me lleno de honor Y yo nunca me canso De alabar a mi Cristo Y dar gracias a Dios ¡Alamamos! Como el sol que él se va por la tarde a sí mismo mi juventud se me fue ahora ya soy abuela son hermosas las canas cuando se han encontrado en caminos de Dios gracias Señor por permitirme vivir la vida porque corona de honra es la vejez que se encuentra en el camino de justicia aleluya como el sol que se va por la tarde a sí mismo mi juventud se me fue ahora ya soy abuela son hermosas las canas cuando se han encontrado en caminos de Dios gloria a Dios hermano a mí me gusta mucho este canto ojalá que a ustedes también les guste dice la palabra de Dios el salmo 92 puede leer varios versos dice el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el íbano aún en la vejez frutificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortalece recto y que en él no hay injusticia gloria de Dios pues este es un consuelo para nosotros los más viejos pues porque dice aún en la vejez estarán frutificarán frutificarán estarán vigorosos y verdes yo les doy gracias yo les doy gracias a los misericordias fue muchas caras conocidas que tuvimos la otra vez allá hermano Francisco hermano Sergio Sergio yo le decía Víctor hermano y por aquí también algunos que estaban por allá verdad pastor este le agradecemos muchísimo que nos haya dejado participar esta mañana hace como un mes le llamé y nos pusimos de acuerdo y aquí estamos gloria al Señor gloria a Dios es una bendición para nosotros estar con ustedes yo creo que he pensado yo cuando estemos allá con el Señor en cual iglesia lo vino pues un día que fue a cantar a la iglesia maranata en tal parte y así etc hermanos tenemos otro canto y ahí vamos ya casi en la recta final este canto se llama el corrido de Sukey déjame platicar que Sukey es mi hija que está con el Señor a un principio yo decía que habíamos perdido a mi hija pero no la perdimos está con el Señor sabemos que está con él porque yo no acabaría de platicarle todas las cosas que el Señor nos mostró para para poderse la llevar a ella me trajo a sus pies primeramente teníamos tres domingos yendo a una iglesia y a la tercera vez fue cuando ella cayó enferma o no conocíamos mucho del Señor pero ya habíamos aceptado a Cristo y él sabe lo que hace y nunca se equivoca y te lo digo yo los de allá afuera dicen que estoy loco como no si se murió tu hija él sabe lo que hace y todos tenemos un día él no pasó a mi hija para que nosotros nos convirtiéramos sino que aprovecha siempre porque él sabe que es lo que va a pasar ya ves como le decía a los apóstoles a uno de ustedes me va a entregarle a un sabid es el que está mojando el pan y este pues esa es la situación bendito bendito sea el nombre del Señor hermanos cuando la hija sujei estaba en el hospital ahí nos hablaba el Señor de una manera y de otra pero yo no entendía que era la voz del Señor y pasaron los días y cada día se ponía más grave y una tarde y una tarde ya mi ya mi hija ya había dado a luz ya le habían sacado su niña ya estaba en una incubadora su niña de de dos libras y media casi tres y ella estaba en coma y una tarde sale el doctor con unas enfermeras y nos da la noticia que esa misma tarde quitaban los aparatos que tenía nuestra hija sujei y le dije yo al doctor doctor no le quite los aparatos yo estoy esperando un milagro de Dios que la sabe pero su esposo ya había dado el permiso de que quitaran los aparatos que tenía mi hija sujei pues el Señor nos empezó a dar fuerzas el Señor me dio unas fuerzas tremendas pasamos a la habitación donde mi hija sujei se encontraba toda la familia la familia de su su esposo de mi hija y ahí había algo especial ahora sé que era la presencia del Señor amén 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 Y era algo que no podía dejar de hacerlo, era algo que me inquietaba mucho. Y luego enseguida oí la voz de mi hija Sujei que me decía, tenía un tubo en la garganta y ella no podía hablar, pero yo podía oír su voz. ¡Canta, mami, canta! Caí de rodillas, jugada de la mano de mi hija, y empecé a entonar ese canto que puso en mi corazón. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En ese momento yo me era una iglesia de ángeles que se me llevaban y que tenía el trompo. Así entregamos a nuestra hija Sujei al Señor. Con alabanza. Ella fue dejando de respirar. Y en el servicio nos dio la sorpresa un hermano que tenía un canto para el Señor con el nombre y el corrido de Sujei. ¡Dale un aplauso al Señor! 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 Hoy el cielo está de fiesta, porque un alma va llegando, y los ángeles del cielo, alabanzas van cantando. Padre mío, yo te pido, que la tomes en tus brazos, llénala con tu cariño, y con tu espíritu santo. Sugei, 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 hoy mi Cristo te ha llevado, sabemos que estás con él, porque una prueba Dios nos ha dado, el rosal que estaba cerrado. Los rosas blancas, le han brotado. Gracias Señor, por el tiempo en que dejaste vivir a nuestra hija entre nosotros. Aunque fue muy corto, solo fueron veinte años, pero sé que en la vida eterna estaremos juntos. Gracias Padre mío, yo te pido, que la tomes en tus brazos, llénala con tu cariño, y con tu espíritu santo. Sugei, 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 ay mi Cristo te ha llevado, sabemos que estás con él, porque una prueba Dios nos ha dado, el rosal que estaba cerrado. Los rosas blancas, le han brotado. ¡Gracias! 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 Hermano, no es fácil dar este testimonio, pero este es lo que nos pasó a nosotros, y aún así te decimos que Dios no se equivoca. ¡Gracias! ¡Gracias! Él no se equivoca. ¡Francisco no quería entender! ¡Gracias! 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 estamos! ¡Gracias! ¡Gracias! porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo te recibirá. Cruzando el valle voy hasta llegar allá. Gracias, Señor. Gracias, Padre.